Reporte Policíaco, viernes 26 de octubre de 2018 ¿Qué onda mis queridos perros? Este mundo da tantas vueltas y nunca sabes con quién te vas a topar. Y eso le pasó a cuatro guaposos ladrones que trataron de robar una camioneta en la 70 y Federación de la Colonia Blanco y Cuellar. Sin embargo, la víctima era escolta de la Policía de Guadalajara y madres, que me los plomea lesionando dos. Mismos perros que acudieron a recibir atención médica al Hospital Siloe que está en Pablo Valdés y Precesorio. El lugar, imagínate, fue resguardado por azules tapatíos y que pasan los otros dos perros tirando plomo en un carro. Afortunadamente, ya no dejó lesionados. ¡Qué onda, eh! ¡Qué loco estuvo este show! Pero aquí te va toda, toda la información. 1. En la pura cholla Un machiente a 25 años murió en la Cruz Verde del Gadillo Araujo, luego de recibir cuatro plomazos en el crayón en las calles de la Colonia Nueva España. 2. Ya conoció al gallo de San Pedro Dos machines fueron atacados a balazos en Emiliano Zapata, cruce con la carretera Chapala en las puntas Tlaquepaque. Sus parientes los llevaron al servicio médico, pero uno peló en el camino. ¡Cuánta violencia! ¡Quieranse! 3. Huevo nada mortal Por más lejos que estén los puentes peatonales, hay que usarlos. Imagínate, hoy murieron atropellados dos machines en carretera Chapala. Uno en las inmediaciones del Parque Montenegro y otro donde 70 años falleció en el cruce con Periférico Sur. 4. Apachurrón Un motociclista murió arrollado en la carretera San Sebastián el Grande a la altura de la Calerilla. 5. ¿Cuál chiquito? ¡Si está bien grandote! Una pipa de la empresa Z-Gas fue tragada por un socavón en la calle Bandera Nacional y Territorio Nacional. Es en el conjunto Patria de Zapopan, la zona tuvo que ser desalojada. ¡Cuál chiquito! ¡Está bien grandote! Y ahora vamos con su sección, las ratas del barrio con Rudo. Papirrines y pantuflitas, llegó la hora de la pinche lacritud. Aquí le van los rostros de la méndiga maldad. Estas son... Las ratas del barrio. El primero de la tarde es este pinche viejo guango, miembro del club del pájaro caído que pretendía chigarse una cámara de un carro de un local, pues de la zona de la Plaza de la Tecnología en el centro de Guanatos. Estas perras dravas fueron apañadas luego de asaltar una gasolinera en la colonia Agustín Yañez. El botín fue de 800 pesos, el del hocico abierto tiene 38 años y el otro pentonto tiene 18 y dice que no tiene domicilio fijo. ¿Pero qué tal la cárcel, perro? Estos nenes son el futuro y presente de México, vean nomás. Y andan en malos pasos los guléis. Fueron detenidos desmantelando carros en Santa Cruz de las Huertas en Tlaquepaque. Son Víctor, Joel y Oscarito de 32, 23 y 22 años respectivamente. Tan lindas estas asquerosas ratas. Ay, 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 Esteban tiene 24 añitos y David 23. Estos babosos se chingaron un carrito bien perrito, eh. A lo menos los rines también chingones. Y lo estaban desmantelando en privado a las Huertas al cruce con la calle Periodistas en la colonia El Molino. Neta que están más feos que el pinche culillo del comal. ¡Qué feo! Los tacuaches agresivos llegaron. Estos perros se asaltan con violencia, son Alejandro y Víctor. Estas perritas malas fueron atrapadas tras hacer de las suyas en la colonia Vistarmosa en San Pedro Tlaquepaque. Este amiguito carita de lacra y vividor, péndigo pelón con suelas y hule para no hacer ruido, fue detenido tras robar una tienda departamental. Este greñudo se llama Luis Javier y tiene 38 añitos. Rata inmenso para manejarme salió el pinche Brandon Alejandro. Fíjate, se chingó el Mitsubishi tipo L200 y le dio en su jefita en Avenidas a la Titán y Prolongación Gigantes. Nunca falta el prieto en aprietos. Y este pinche Nicolás de 40 años fue detenido por polis de Tlaquepaque en la colonia Valle de la Misericordia. Luego de chingarse una moto en el salto, ¡qué carita ya tiene! Parece que se está cagando, mi rey santo. Mira nada más. La carita de pendejo sí la tiene, pero este pinche Pocaluz asaltó un oxo de la colonia El Rosario en Guadalajara. El pinche pelo lindo fue apañado en bosques del sentinela y le encontraron esta bolsona de mota. ¿Andas malo, padre santo? ¡Qué bonito cabello tu mamá sí que te lo cuida! Y ya vámonos a la goma que me da asco tanta pinche la critud. Pensar en las asquerosas y piojentas greñas de los... Me da asco, me enferma. Nos escuchamos hasta el lunes con más... Y ahora es momento de las notas extras con el mismísimo reportero Chilisky. ¡Adelante, machín! ¿Cómo está, don Roger Indopotequeme? Le informo que un hombre resultó herido de una mano después de ser agredido a plomazos en Gobernador Curiel y la ortografía en Guadalajara. Para médico le aplicaron pomadas de la tía porque tiene la manita desconchabadita. ¿Cómo ve? Un cristiano o budista, guateo o no sé en qué creía el hombre. Murió en la avenida Vallarta de Inglaterra en Zapopan luego de ser apachurrado por un vehículo. Este fino caballero fue detenido en la colana General Real y dijo tener 23 años, vivir en el barrio Bravo de Analco y ser comerciante y lo detuvieron por ratero por traer esa moto que está bien pinche robada. ¿Cómo ve? Y fíjese que 26 años tiene este barbado joven vecino del lujoso complejo Mesa de los Socotes. Caballero de uña larga y malos sentimientos traía una moto robada por calles de la colonia Arcos Vallarta y lo detuvieron por una mensada porque no traía casco pero como la canción de la Jenny Rivera soltó la sopa del bebé. ¿Cómo ve? Hasta aquí el reporte, don Rocherindo. Ahí está, llámanos. Besitos para todos. Hasta aquí el relato, mis queridos peros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y sobre todo compartirlo que sí lo hacen. Gracias. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culéis. Esfuérzate no por tener éxito, sino más bien por ser valioso. Ahí está y vámonos. Soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL. Vámonos. ¡Gracias! 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 Gracias.